Tenemos una promoción muy especial para todos nuestros comerciantes independientes que deseen ganar más dinero con Topperware y que elijan desarrollar el plan de carrera que tiene grandes beneficios para todas aquellas personas que se decidan a ser promotora o promotor de ventas. Y para tener la posibilidad de nombrarte promotora o promotor de ventas, requerís tener 5 personas afiliadas y activas, es decir, facturando, poniendo pedidos y también afiliando, porque entre más personas tengas en este grupo que se va a llamar tu unidad, más posibilidades hay de lograr todos los beneficios que este programa nos ofrece. El día de tu nombramiento, vos y la persona que te está nombrando van a tener la oportunidad de recibir, ve todos estos premios, ponele mucha atención. Primero, una camiseta que te va a dar la oportunidad de identificarte y de salir a brindar oportunidades a muchísimas personas. Y también vas a estar recibiendo el maletín Topperware, que te va a permitir llevar tus productos o llevarlo de paseo, si así lo quisieras, también tenemos el delantal, que también te va a identificar, está bien, bien bonito el delantal, un mantel Topperware, aquí lo tenemos. Vas a tener también lapicero y varios bloccitos de estos para que tomes nota y tengas la oportunidad de hacer crecer cada día más tu unidad. Y adicionalmente, para la promotora o promotor papá, tenemos los mismos premios y adicionalmente este hermosísimo Roller Up, que te va a permitir llevarlo donde quiera que vayas, a una feria, al parque, donde vos necesites identificarte como promotora o promotor Topperware. Esta promoción está buenísima porque además incluye los bonos del programa Camino a la Cumbre, en donde el nuevo promotor o la nueva promotora va a empezar a facturar con las personas que conformen su unidad y también afiliar. Y va a tener la posibilidad de ganar bonos especiales de 20, 30 y 40 mil colones en los tres primeros peldaños respectivamente. Y si el nombramiento es efectivo, ambas, ambos, la promotora hija o promotor hijo y la promotora o promotor papá o mamá, van a tener la oportunidad de recibir este hermosísimo Super Dicer. ¡Wow! Impresionante producto que nos permite cortar en bastoncitos, en cuadritos grandes y en cuadritos chiquititos, y que nos hace más fácil la vida en la cocina. Así es que esto es lo que tenemos para vos que quieres seguir creciendo en Topperware. Y no se te olvide, recuerda siempre que con Topperware sí se gana.